¿Cómo te ha ido con la comida aquí en Rusia? ¿Ha sido algo difícil a la hora de comer o comen solo ensaladas y frutas? Se supone que yo tenía que hacer dieta, no la hice, no aguanté, porque la verdad es que el frío te pide calorías y tenía que comer arroz, papas, no me ha ido muy bien con el puerco, lo comí una vez, estuve malestares de tomacales, así que lo suspendí. Es un poco sencilla, la verdad es que utilizan bastante mantequilla, no sé si has probado, y también mucho aceite, así que la verdad es que más o menos ahí.